Liga salvadoreña de Clash Royale, primera edición de clanes salvadoreños, te da la bienvenida a este gran evento, espero lo disfrutes y te la pases bien, brindándonos tu apoyo. Aquí están los clanes participantes en esta edición, Team Salvadorian, Royaleros SB, Team Horchata, AXS, 503, SEA Champions, Guerrero Z, Batallón Semita, Savage, United, Centuriones, Gladiadores SB y muchos más. Esto es gracias al patrocinio de los sponsors de la Liga, José Arellano, DJ Josué, Leo, líder del Batallón Semita y Antonio, caster del evento BPX Gaming.